Tipo un loco, di que la chupeta es la de... ¡Vamos, vamos, bebé! ¡Vamos al hogar! ¡Y vamos a chupar! ¡A de ese gataño! ¡Vamos, vamos, bebé! ¡Vamos al hogar! ¡Y vamos a ir por ese gataño! ¡A de ese gataño! Oye, Sabana, 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 Rompiendo, 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 adictos chicas! ¡Sí, sí, sí! ¡El único chapaquito! ¡Flanci Boy! ¡Pegao, pegao, 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 pegao! ¡Dale, amigo, dale, amigo! ¡Dale, amigo! Tengo miles de enemigos, tengo pilas de tu estilo, tengo miles de enemigos, amigo Ella le gusta beber, ella le gusta chupar Ella con el tipo se quiere desacatar Ella le gusta beber, ella le gusta chupar La vi llegar, la vi partir, la vi partir, la vi partir Siendo mi corazón, me hizo sufrir, me hizo sufrir La vi llegar, la vi llegar, la vi llegar Oye, ¿qué es lo que dice? La vi llegar, la vi llegar, la vi llegar Rompiendo, 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 sí, sí, sí Oye, ¿qué es lo que dice? La vi llegar, la vi llegar, la vi llegar ¡Dale, amigo, dale!